A partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Para quienes escuchan cuarentena total y a todos nos agarra como un nudo en el estómago porque implica una restricción tremenda en nuestras vidas, tenemos una gran oportunidad ahora de cumplir con lo que se nos está pidiendo ahora. Esta es una norma que se ha demostrado la única que ha servido para parar un virus que mata ciudadanos por miles en muchos lugares. Buenos días, soy el comisario Raúl. Vamos a efectuar el decreto de cuarentena que ordenó nuestro señor presidente. Quien se encuentra en la calle sin autorización será detenido y penado por la ley. Muy bien, muy bien. Es lo que todos estábamos pidiendo. ¿Me permite su autorización, por favor? Pero yo no tengo, si estoy reportando. Bueno, listo, acá la voto. No, pero esperá, yo estoy acá para Telefe, pero que... ¡Cállate la boca, carajo! ¡No va a morir mi familia por su culpa! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Perdoname por irme del país! ¡Yo pago mis impuestos! ¡Alberto! ¡Tengo frío! ¡Oh! ¡Mira la fila que hay para comprar pan! ¡El señor coronavirus! ¡Ay! ¡Alberto! Así es, yo voy a enfermar a todos los cabeza de Termo que andan en la calle. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¡Nada! ¡No puede ir conmigo! ¡Alto! ¡Para si te 문! ¡Muera horrible, ponso! ¡Ay, la concha de tu madre! VITATE! ¿Qué haces aquí friend? Hola amigo, ¿Cómo estás? Tanto tiempo amigo. Te vine a visitar un ratito, ¿Puedo pasar? ¿Qué? ¿Qué rayos estás? ¡No! 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 Dale amigo, mira, trae esta fernea amigo ¡No! ¡Qué rayos haces aquí Fred! Dale, vino un ratito, Ñeri ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Y el mondi? Fred, si eres real, mejor dímelo ahora Dale, vino un ratito, Ñeri ¡Si eres real, dímelo ahora! Dale, abrimos amigo Me estoy sintiendo mal amigo ¡Maldición Fred! ¡Maldito! Fue hermano, quedate quieto No puedo estar sin salir, no sé qué hacer Anda a dormir, te pasas los 365 días del año durmiendo Y una vez que podés salvar al mundo durmiendo Hinchas las pelotas Cansado de buscar ¡Abril! Bueno, era una vueltita nomás ¿Tanto te vas a poner la gorra? ¿Qué estás haciendo, pide? Viendo estas películas de mierda que pone Netflix ¿Estás flojá, chabón? Estás re paranoico ¡No estoy paranoico! ¿A dónde mierda querés que vaya? ¡A la concha de tu hermana! Es una operación y de vuelta, hijo Solo tú podés lograrlo 60 segundos, no más Bueno, papá ¿Me da como que yo le pago? ¡Corre, perra! ¡Corre! 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 Mirá, Abril ¡Hay un juego de la vieja! ¡Así yo no! ¡Carajo, carajo, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Carajo, mierda! ¡Carajo, mierda! ¡Así yo no! ¡Carajo, mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! Firmete! ¡FORMAS! ¡VICTORY! ¡FITURA! ¡Aah! ¡FITURA! 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 Bueno, muchachos, cuídense y traten de no salir de sus casas Yo voy a ser bien que es lo peor que me puede pasar Cuántas noches de guía, y brillan llenos de melancolía.